No hubo nada que no estuviera justificado. Y eso, bueno, también lo saben las organizaciones políticas, porque estuvieron allí, porque participaron, porque estaban sus técnicos, que es muy importante, las personas que participan de esta auditoría son los técnicos de las organizaciones que saben, que conocen cómo son todos estos procesos. Rectora, me queda un minuto, pero una vez que se pronuncia el Consejo Nacional Electoral y dé un resultado, si fuese la disposición, por ejemplo, del comando Simón Bolívar, apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia, impugnar, ¿cuál sería entonces el procedimiento? Es que, fíjense, una cosa bien importante, menos mal que lo señala, ya eso ocurrió, ya el Consejo Nacional Electoral dio los resultados, dio resultados irreversibles, o sea, no hay posibilidad de reversibilidad de esos resultados con otros actos distintos a cuál, vamos a decir cuál, cuál, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna queja, si alguien tiene algo que señalar, tiene los mecanismos legales para acudir a las instancias, puede hacer una impugnación, el que esté seguro de que hay una, hay un, digamos, hay una falla, hay un X falla que sea, tiene todo el derecho, está todo previsto en la ley, está todo previsto en los reglamentos, puede ir al Tribunal Supremo de Justicia y presentar su impugnación, porque lo que se trata, si lo que se quiere es revisar los resultados, porque se considera que hay irregularidades en el resultado, tiene las vías legales para hacerlo, a través del Tribunal Supremo de Justicia puede realizar su impugnación, eso no hay, o sea, allí no hay ningún problema, lo que estamos haciendo nosotros es un proceso de verificación, de auditoría, para simplemente darle esa seguridad, esa tranquilidad, esa garantía al país, para que creemos definitivamente que eso simplemente no va a dar nada distinto a lo que haya dado, porque matemáticamente, estadísticamente sabemos que si el 54% que fue evaluado, que fue evaluado en sitio, no tuvo ningún problema, ¿por qué tendría que haber un problema en el otro 46%? O sea, eso no tiene razonabilidad, pero aún así, si es necesario darle tranquilidad al país para que la gente sienta que se revisó y que se vio todo, bueno, lo estamos haciendo, porque nuestro propósito es garantizar la paz del país, y si esto puede contribuir a eso, bueno, aceptamos hacerlo, pero tengan la seguridad de que los resultados que se anunciaron al país al momento en que se anunciaron eran irreversibles, nosotros somos unas personas muy responsables, que estamos muy claros de cuál es la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, y nosotros en ningún momento salimos a dar información si no tenemos concretamente toda la información que nos avale para eso, esos resultados eran irreversibles, el día siguiente, 15, se hizo una proclamación, a partir de ese momento culminó el evento electoral, una vez concluido el evento electoral, los que sientan que de alguna manera no han sido, tienen alguna cosa que decir, tienen los mecanismos legales para hacerlo a través de las instancias correspondientes, eso está perfectamente permitido, eso es su derecho, pueden hacer la impugnación.